¿Has escrito también sobre Pep Guardiola? No sé si lo llegarás a hacer de Mauriño también. No, la pregunta... Te lo pregunté, esto no lo he contado antes. Ah, bueno, claro, no lo he contado. Antes de Pep, antes del de Pep, porque Mauriño tenía, lógicamente, habiendo estado en el Chelsea, y piensa que mi editorial matriz es la Orion, que es una editorial que no es de fútbol, desde libros en general, dijéramos, muy prestigiosa, y les gustan los grandes nombres, y lógicamente, habiendo estado en el Chelsea, Mauriño en el Madrid era muy atractivo. Y lo hablé con él, y me dijo que no, que no era el momento, y que le apetecía la idea, pero que no era el momento. Entonces pensé, mira, de hecho es que casi mejor que no, porque la historia de la verdad, la que hay que contar ahora, es la de Pep. En el momento que haces Pep, Mouriño, con el que seguimos teniendo muchísimo respeto, pero ya no es de siete correos electrónicos por la mañana, porque ahora eres de Pep, ya no eres del bando de Jose, ¿no? Sobre todo en la época Barça-Madrid. E hizo la cruz. Entonces, bueno, pues hubo un tiempo en el que se estableció otro tipo de relación, de nuevo, esa cosa también ha cambiado, porque nos volvemos mayores todos, pero, efectivamente, le dije a Pep, mira, me gustaría hacer esto, pero no quiero coleccionar recordes de prensa, quiero hablar contigo, en una época que no se daban recuerdas, que no daban entrevistas. Nadie, era inaccesible. Nadie, que el estudio estaba cerrado a cal y canto, y dije, es que si no entro, y si no me dejáis entrar, y me dijeron, venga, adelante, vamos a hacerlo. Recuerdo, cuando escribí el primer capítulo, que es un poco, me han dado a explicar la psicología, detrás de lo que estaba haciendo en ese momento Pep con el Barça, le dije, léelo, porque estoy hablando de lo que piensas, de lo que está en tu cabeza. Me dijo, tú me dices cuando sale, voy a la librería y lo compro. Y eso, pues, te da mucha libertad, pero te da también, bueno, mucha responsabilidad, porque tienes que estudiarlo y bien. Y recuerdo estar en vestuario, literalmente, hablando con Xavi, con Iniesta, Manel Estiarte, mano derecha de Pep. Digo, no, Manel Estiarte, pasando de largo. Cuidado con este, que este es amigo mauriño, ¿eh? Manel, con lo que me ha costado entrar en el vestuario, con, ¿sabes? Ganarme la confianza de Iniesta, de Xavi, de Busquets. Qué bueno. Tener que decir, eso te mata, en ese momento te mata. Es que en ese momento era una guerra, ¿eh? Era la pura guerra. Manel lo hacía así, medio en broma, medio en serio, como diciendo, ir con cuidado con esto. Sí, sí, no, no. Pero bueno, también, llevaba años también ganándome la confianza de los jugadores del Barça, y la verdad que saben que fue un libro que es el más, digamos, el más influyente de todos los escritos. En el Reino Unido explicó a Pep por lo que después se fue, se metió en la nevera y desapareció en su sabático, en su año sabático. Y bueno, le permitió explicarse de esa manera, y recuerdo que Brendan Rogers, en su primera entrevista como entrenador de Liverpool, pidió a la cámara, estaba en su despacho, que saliera él, pero que salía un libro que tenía al lado también, que saliera el libro. Y era la biografía que ha escribido él. Qué bueno. Porque quería, en cierto modo, relacionarse a Pep y a lo que Pep proponía. Él es muy pro-españolista en ese sentido, y de la cultura española, de futbolística. Y la verdad que sé que se ha leído mucho por jugadores, entrenadores, y se sigue leyendo, la verdad que estoy muy contento. Bueno, ligando a Pep, escuché que decías que, para ti, había convertido al Manchester City en el mejor equipo de la historia de la Premier League. Mi pregunta es, más que el Manchester de los inicios de los 90, o el Arsenal de los imbatibles, claro, es que esta afirmación es grandilocuente. Hay dos cosas que lo demuestran. Una, sus éxitos, de la manera como está ganando. O sea, porque hablas del Manchester United de Ferguson, por supuesto, el de mayor presupuesto del país, con jugadores en el banquillo más caros, los más caros del país, con la influencia de... Guardiola tampoco puede fijarse de dinero, ¿eh? No, 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 no estoy hablando de eso, lógicamente. Todos están pagando un montón de dinero por sus futbolistas. A lo que voy es que el Manchester United está muy por encima del resto, muy por encima del resto. Manchester City ha invertido un montón en una plantilla. Lógicamente, cuando llega, tiene que cambiar dos tercios de la plantilla, porque no le sirven para lo que tiene que hacer, y sin embargo, después de una temporada de transición al siguiente ya gana, pero es como gana. Con la superioridad con la que ha ganado sus títulos, ni Ferguson, ya te digo yo. Se irá demostrando con el paso de los años, porque va a ir ganando más. Liverpool, fíjate, el mejor Liverpool de la historia, que yo creo que es este. La plantilla que tiene no lo ha tenido nunca. Pues ahí está, y haciendo una rivalidad histórica también, pero le cuesta llegar a eso, y después de llegar le cuesta seguir manteniendo ese nivel. Si fuera solamente una cosa de dinero, lo de Manchester City, el Manchester United seguiría ganando, porque sigue teniendo mucho dinero. Sin embargo, ya sabemos, los que lo miramos de cerca, pero me imagino que los de lejos también, que lo de prep no es solamente dinero. Y ese triunfo constante, ese dominio de la competición doméstica, pero además con tanta diferencia, cuando lo hace también con el resto, es extraordinario. Y a nivel ya de juicio subjetivo, de estilo de juegos, que no se ha visto jugar a nadie así. A mí me llama mucho la atención que ha logrado imponer su estilo, precisamente en un fútbol que, no sé si rehuye de eso, pero sí que es verdad que no estaba tan acostumbrado a ese estilo de juego. El fútbol británico es muy divertido, precisamente por esos arranques de locura, es muy físico, sí que es verdad que cada vez se van abriendo más, pero me llama la atención que haya caído tan de pie en un fútbol tan, en principio, diferente. Hablas de varias cosas ahí. Por un lado, efectivamente, el estilo es diferente, pero ya ha habido una transición durante diez años, desde la época de Rafa Benítez ahora, donde se empieza a entender un poco más eso y se permite eso, ¿no? El control de los partidos, el juego de posición, que no todo tiene que ser de portería a portería, de área a área, y ahí encaja más fácil, pues por eso, pero efectivamente lleva ese estilo al extremo. Y por otro lado está la reacción de la afición. Y eso es una cosa que tengo hablado con ellos, con la gente del Manchester City, que es que le cuesta incluso a la aficionada del Manchester City enamorarse de eso porque no pertenece a su cultura, con lo cual no llena los estadios en partidos de Champions. ¿Por qué? Pues porque yo creo que le falta todavía ese punto de enamorarse porque a lo que ellos... ¿Todavía no están identificados? Están identificados con la victoria porque quién no se identifica con la victoria, pero con el estilo yo creo que cuesta un poco más porque no le pertenece a... No han crecido con eso. O sea, cuando Steven Gerrard te dice en su autobiografía que es un momento cumbre en un entrenamiento, es cuando hace un tackle, cuando se tira al suelo y roba el balón, eso te dice de una manera de entender el fútbol. Totalmente. Y el Manchester City no juega eso, juega otra cosa, controlar. Y el objetivo de OPEP es controlar un 100% los partidos. Mientras que para el aficionado inglés, incluyendo el del City, ganar 4-3 marcando en el último minuto con 10 minutos de locura es una mayor victoria con 5-0. Y eso será irreconciliable porque lógicamente el perjil de 5-0 ganar 4-3 descontrolado. Bueno, sin embargo, como es un cabezón, pues insistirá con eso, de la misma manera que lo dice en Alemania, y lo que ha conseguido, y eso sí que es para estudiar, es que ha cambiado el fútbol en España, en Alemania, en Inglaterra y en el resto del mundo. Una persona. Eso es extraordinario y no aceptar eso es no querer... Negar lo evidente. Sí, eso es lo que recuerdo.